En un principio sí pensé que era verdaderamente un cambio, pero al final viene siendo lo mismo. Sabes que todos los que están en Morena ahorita aquí son chapulines del PRI y del PAN. Es lo mismo. Estamos muy decepcionados de una manera de que nos engañaron. Nos engañaron y nos duele. Queríamos un cambio y el verdadero cambio nunca llegó.